Me prendo en dos cuanqueras y... Cerillito. Cerillito. Así es amigos, con tan solo 27 años, Julián Figueroa ya tenía una familia formada y consolidada al lado de Ime Garza Tuñón y de su hijo de 5 años, José Julián. Tras la partida del cantante, actor y único hijo de Maribel Guardia, con Joan Sebastián te contamos quién es la viuda de Julián y los detalles ocultos que hasta ahora habían evitado que salgan a la luz. La originaria de Veracruz, México, nació el 5 de diciembre de 1996 y tuvo la oportunidad de conocer a su futuro esposo en el 2012, cuando aún era menor de edad, así lo reseña People en español. Desde entonces, Cupido los flechó, pero mantuvieron un noviazgo a distancia por cuatro años que se tambalió en varias oportunidades. La pareja llegó a consolidar su relación cuando Ime Garza quedó embarazada y dio a luz en mayo del 2017. Tres meses después del nacimiento del pequeño José Julián, ambos dieron un paso más y contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en la que solo estuvieron como testigos Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón. Desde jovencita, Imelda incursionó en el mundo del modelaje y años más adelante también se aventuró en la música como cantante, donde a pesar de recibir un gran apoyo de Julián Figueroa y de su suegra, no ha tenido gran éxito. Hoy hace nueve años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaré un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo, Ime Tunón. Imelda Garza Tuñón, desde el principio hasta el final, eres y siempre serás mi único amor. Años después de que se casó con Julián Figueroa en 2018, Imelda Garza Tuñón se alejó de las redes sociales. La causa fue el nacimiento de su hijo José Julián, quien tiene cinco años. En el 2022, la pareja se vio envuelta en una polémica debido a supuestas infidelidades del pasado de Julián Figueroa y a una recaída en el alcoholismo, algo que ella misma confesó. Mira, la verdad es que él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas. Contradiciendo la versión de Julia, quien había dicho que las fotos estaban fuera de contexto. O sea, más que me pegara a mí, le pegó a él, él se arrepintió muchísimo, o sea, bueno, no se acordaba para empezar de lo que pasó. Y contando la verdad de lo que pasó detrás de cámaras. O sea, sale el periódico, por así decirlo. La publicación. Y fue llorando conmigo a decirme, es que no sé cuándo pasó esto, no sé cómo pasó esto, no sé por qué pasó esto. Y relatando cómo reaccionó ella. O sea, yo me enojé, claro que me enojé, porque yo me enojo así, me prendo en dos segundos. Cerillito. Cerillito. Lo que nos daría un índice de cómo vivieron realmente su último año de relación. He vivido muchos episodios con él cuando he estado, pues así. O sea, en el alcohol, bajo el alcohol. Ajá. Y la depresión que viene después es muy fuerte. Pues ella confiesa que por su mismo carácter enojón, como ella misma lo dice, esta situación la sobrepasaba mucho y no se le hacía justo. Obviamente enojada, sigo enojada, o sea, yo no tengo nada que ver en esto. Y como que me caiga a mí la prensa y los malos comentarios. Incluso el mismo Gustavo Infante intentó aconsejarla y que entrara en razón. Entiendo que te calientes, que te moleste y demás, pero si se aman y lo estás apoyando, síguelo, no lo dejes solo. Y bueno, señores, esto nos explica por qué Julián un día antes de su partida estaba desatado en la bebida, sacudido por recordar la partida de su padre y se encontraba con una amiga y no con su esposa. Y porque en la crónica que habla sobre las últimas horas de Julián, dice la misma Imelda que horas antes de su partida, dijo que se sentió un poco mal y se acostó en la habitación de invitados y no en la recámara matrimonial junto a su esposa. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Habrá partido Julián con el perdón de la madre de su hijo? En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video.